Un total de 120 personas resultaron detenidas, de las cuales 20 se mantienen privadas de libertad por falta de documentos, posterior a un operativo realizado en diferentes localidades de Cotuí, según la información suministrada por nuestro corresponsal en la zona Dionisio Severino. A dos de los detenidos se le ocuparon sustancias narcóticas. La institución ocupó 21 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, y 25 de un polvo blanco, presumiblemente cocaína. Además, fueron incautadas 50 motocicletas. En Cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.